Bueno, muy buenas tardes a nuestros compañeros de los medios de comunicación. Hemos escuchado con mucha atención este anuncio de que la Guardia Nacional pasará ya de forma definitiva a la Sedena, es decir, que se va a promover la iniciativa presidencial de llevar a cabo la reforma constitucional para determinar que la Guardia Nacional irá completamente al mando militar. A nosotros nos parece esta decisión, pues completamente una decisión contraria a la historia y los fundamentos y todo lo que ha postulado la izquierda mexicana en nuestro país. Me parece inconcebible tratar de entender hoy un matrimonio entre un gobierno de izquierda y la militarización del país. También hay que decir que durante el año 2019 que nació la Guardia Nacional se lo otorgó al presidente Andrés Manuel López Obrador que existiera la Guardia Nacional, pero hubo un transitorio en esa reforma que obligaba al gobierno federal para llevar a cabo todo el procedimiento de transición y devolver el mando civil a la Policía Nacional. Y en este caso ir fortaleciendo a los policías locales e incluso apoyarlos de forma presupuestal para que las policías locales se fueran fortaleciendo. Esa promesa que se dispuso en el transitorio de esta disposición no se cumplió. Fue una completa simulación. Hoy vemos la decisión de que se militarice nuevamente el país. Nosotros anunciamos que estamos en contra de la militarización y vamos a seguir luchando para que se dé seguimiento y se cumpla la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el día primero de enero decidió que tendría que haberse devuelto el mando civil a la Guardia Nacional. Eso no sucedió y hoy en día hay un claro desacato por parte del gobierno federal al veredicto que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo ha sido una simulación durante este gobierno y lo único que hace de materializar la posible militarización en nuestro país lo único que está sucediendo es aceptar y reconocer que lo que inició el presidente Felipe Calderón que continuó Enrique Peña Nieto es la consumación durante este gobierno de izquierda la militarización del país y le dan la razón a la estrategia iniciada en el año 2006. Diputado, tras los resultados de las elecciones del 12 de junio ¿qué instrumentos le quedan a la oposición, al Congreso, a otras instituciones para tratar de frenar esta militarización? Nosotros aún estamos en espera de la conformación del Senado de la República creemos que todavía hay un resquicio que puede detener en este caso si no obtienen la mayoría calificada en el Senado pero no obstante ello hay una disposición clara en la Constitución en que los partidos políticos tienen la facultad de llevar a cabo la interposición de acciones de inconstitucionalidad vamos a acudir a esa disposición para que a través de Acción Nacional en el caso de nuestro partido sigamos presentando las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación también quiero hacer hincapié que durante estos cinco años que ha existido la Guardia Nacional ha recibido por lo menos 242 mil millones de pesos en presupuesto año con año es decir que han recibido 242 mil pesos de forma acumulada y los resultados que ha dado la Guardia Nacional han sido catastróficos hoy en día existen más de 190 mil homicidios dolosos en todo el país y está claro que la Guardia Nacional no fue la solución para brindarle paz a los mexicanos tenemos que cambiar la estrategia de seguridad no podemos seguir permitiendo que el mando sea de carácter militar cuando no ha dado resultados exigimos que se dé seguimiento al proceso de transición y fortalecimiento de las policías locales y la policía de carácter nacional eso es lo que dispone la Constitución y queremos que se respete de esa forma Diputado, ¿qué les responde a los que apoyan a la Guardia Nacional? incluso vimos una carta de gobernadores creo que todos los gobernadores del país estaban respaldando a esta institución si realmente sus resultados son muy negativos no debería haber tanto respaldo entiendo perfectamente la necesidad de los gobiernos cuando ha sido abandonado el fortalecimiento de las policías locales por supuesto que lo único que queda a la mano es pedir el apoyo de la Guardia Nacional la cual tiene todo el deber de atender las necesidades de cada gobernador sin embargo no podemos soslayar que la obligación del gobierno federal era llevar a cabo precisamente este proceso de capacitación de fortalecimiento de las policías para ir dejando el mando militar al mando civil y eso no ha sucedido si hoy en día los gobernadores piden este apoyo es porque claramente ha habido una tendencia de debilitar a las policías locales en cada estado para depender completamente de la Guardia Nacional Aunque ya he dicho un poco los detalles para abrir los esfuerzos y el apoyo para las policías municipales y locales ¿cuál sería el llamado general a la próxima presidenta del país? Creo que tenemos que hacer un cambio de estrategia nosotros vamos a proponer que vuelvan aquellos presupuestos necesarios para el fortalecimiento de las policías no podemos permitir que no exista el Fortasec que era un fondo dedicado exclusivamente para la capacitación, fortalecimiento y equipamiento de las policías locales estamos proponiendo que exista un fondo específico para fortalecer fiscalías, ministerios públicos y policías locales estamos proponiendo que exista también un fondo específico para los policías para que puedan tener un mejor salario es decir un apoyo directo al salario de los policías y de alguna forma también ir encontrando la certificación en cada uno del desempeño de las policías locales este proceso es el que se dejó abandonado este es el proceso que se debe de seguir fortalecer el mando civil fortalecer las policías locales y poco a poco ir pues dejando al mando militar relegado a que poco a poco y de forma transitoria vayan regresando a los cuarteles el ejército esos eran los postulados democráticos que se estuvieron peleando durante décadas y que hoy la izquierda este gobierno de simulación de izquierda ha renunciado completamente a los postulados históricos de desmilitarizar al país ¿Eso lo harán formal la petición a la futura presidenta? Por supuesto que sí nosotros vamos a presentar desde Acción Nacional una propuesta concreta de iniciativa para fortalecer las policías locales fortalecer el periodo de transición y fortalecimiento de las policías y dejar el mando militar de forma paulatina y transitoria para que de forma definitiva regrese el mando civil a la policía en nuestro país Muchas gracias